Se trata de una nueva senda que se agrega a la avenida Paul Grussac, una senda de 800 metros con todo lo que le ponemos a las plazas, canchas de ping-pong, juegos aeróbicos, iluminación, calistenias para aquellos que practican esta nueva actividad deportiva y sobre todo la senda para que los vecinos puedan caminar, puedan encontrarse, bancos para que puedan disfrutar y contemplar lo lindo que es nuestro tigre. Estuvimos compartiendo un grato momento con los primeros vecinos que comienzan sus prácticas en la fileta de natación del Poli Güemes. Realmente una alegría poder compartir con ellos este momento, que lo puedan disfrutar, que puedan practicar un deporte, vida sana a través de nuestros polideportivos y también lo que significa nuestro compromiso con la educación. La visita a la escuela número 5, una escuela que tuve el orgullo de inaugurar en el año 2009 cuando ejercí la intendencia en ese año, nos permite ahora volver, reacondicionar los lugares que sufrieron algún deterioro y poner a punto esa escuela que es una escuela emblemática en el barrio El Arco de Benavides. Gracias.